Hola mamacita, que tal? De abajo, no de aquí abajo Es que yo derramo dulzura, como estas preciosa? Ah, pero en su cara Si, y como estas? Bien Que tal? Como que estas del otro lado? No, no, claro que no Mira a ver, te voy a dar un besote, si mira Ay andate, no quieres? Mira a ver, te quería invitar a salir, ya que estas aqui solita En serio? Ni porque te digo que te voy a llevar en una limusina Vamos a ir al yate Ya te dije donde? No? Y como vas a tener esto? Ay! Aqui mira, abunda la plata Por que crees? Estos cuantos crees que cuestan? 10 dolares 10 dolares 10 dolares A mi a 10 me lo vendía Maestro Como la cara le dieron? Pues es uno que tiene pistos Y le regale otro 10 mas Pero en serio tenes todo? Obvio, tengo motos, tengo carros, tengo casas con piscina Tengo de todo, lo tengo todito Si quieres ir a dar una vuelta solo dime y yo te llevo ¿Entonces? Me parece Si Si Esta bien, entonces cuando? Cuando vos querés Pero empeces sacando por lo menos en un Pásame tu numero Lo puedes sacar en un Hilux En un Hilux 2021 Puerta cerrada y abierta Cerrada por favor Ok Ahí también no me lo se quede Me chame la bapa Va pues preciosa Se cuida Gracias Preciosa Aqui atrás hermosa Como estas? Ay yo pensé que eran los gusanos Que pierdan pan No hay que comer Los gusanos? En serio Me va a llamar gusano a mi? Y que quieres? Yo Yo que soy el hombre mas reconocido Aquí en El Salvador Usted me va a llamar gusano a mi? Mire Que quiere o quiere No me voy a perder tiempo tampoco Ya mire yo La vengo siguiendo ya hace ratito Estan siguiendo Mire y pisto no traigo De eso no se preocupe Que yo tengo todo el pisto necesario A mi me sobra el billete Yo mire desde que la vi dije a esa muchacha Tengo que invitarla a salir Porque esta super preciosa Mire Yo tengo Carro Tengo moto Hasta un avion Un jet privado Tengo Fíjese de que ahorita Osea Porque Ya me aburre andar manejando Tiene carrito Moto también De todo tengo bebe Si Tengo una casa con jacuzzi Con piscina Con todito Si Y entonces Cuando me va a llevar a su casa Dice a ver allí La moto El carrito Mire tengo un Hilux El que? El avion El avioncito también Mire que tengo una pista de aterrizaje solo para mi Ah de verdad Privada Un rancho en la playa Todito tengo yo Lo que usted me pida yo lo tengo Pues entonces la puede llevar a conocer Yo la llevo Para que vayamos a ver allí Vaya mire Que le parece si Nos vemos más tarde? Ni siquiera? Pues Podemos ver La podemos ver No se Allá por donde ven Un fresquito y tortas Pues entonces nos podemos ver allí Otros ratitos O no se Más tarde Me das tu número Preciosa Si no tengo Pero bueno Te lo voy a anotar aquí Para yo hablarte Pues si cuando ya esté allí Vale Ok Así estamos entonces Entonces Jaime Cuidado y por la sombrita Te cuido va pues Si ya la hice Toditas están cayendo Redonditas Si 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 Mira Como que el niño Como que el niño El que le he hecho Lo es Si No lo vi con el famoso David Tejada Que el pez Suave Suave Y que traje por aire Por su trabajo Con que? Miralo David Tejada Que estaba en el file En el cubo Grabando Que loco Si me imagino que este es el que le hace así Con un volado negro No ves el loco grabando No Mira Loco Esta es una noticia Pero Agárrense Que traje hoy Agárrense loco Agárrense Mira loco Tengo dos citas Ahora en la tarde Ah el médico Ah 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 Ese man seguro el riñón le van a quitar No Mira esto Dos citas con dos mujeres loco Uff Ah Y como le ha hecho así Mira loco ¿Sabes cual es la técnica? Cuál Decirle que tenes tija Que tenes casa, carro, motos Yates Yacuzzi Casa con piscina Rancho de la playa Y todo eso No Han caído redonditas loco Y ahora me voy a ver con ellas Que Que bueno Ahora voy a coronar con ellas Que bueno Que bueno por ustedes Que mal por ellas Si no le ven nada ¿Cómo? Ya ve Uno se las ingenia ahí Uno se las tiene que ingeniárselas ahí Pero Si tenés razón ¿Ustedes cuándo va a llegar a eso? No 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 Siempre así Ah claro Mi rico mi amor Por eso va yo Pero y de paso podemos hacer lo mismo ¿Verdad? Pues si quieren ustedes No 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 ¿Y quién es homo? Eso es lo que iba a decir ahorita Mira ¿Quién es homo? La Fanny Y la Rosillo No Llegar a esos niveles Ya es como fumarse un puro y Ando flotando Pues miren Uno tiene que ser guapo para eso Y decir que tiene dinero No Así que Yo lo siento mucho Pero tengo que ir a alistarme A bañarme Porque hoy tengo su Harta rana Harta rana Harta rana Harta rana Ey loco Este mano Sabe que Este no va a quedar así No 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 Vamos allá Ya sabes lo que está perdiendo el hombre Ya sabes lo que estoy pensando Tiraste otro pedo Sí pero igual Sí pero eso vamos a desmascarar este cabrón Eso va Ahí está Dale, dale, dale Dale que casi llegamos Dale que casi llegamos Dale que casi llegamos Dale que casi llegamos Dale Venga el radio Hola muchachas ¿Qué pasa? Si no hubiéramos usado la bicicleta No llegamos a tiempo Hay disculpes los que venimos aquí De suerte lo que vinimos a una bicicleta Si, si no, no hubiéramos usado la bicicleta No llegamos a tiempo ¿Qué pasó? Ah, resulta que ustedes están siendo engañadas Estafadas ¿Por? ¿Ah? ¿Por? ¿Por? Sí, sí es cierto Por Julio Julio les ha dicho que tiene va Por Julio Que tiene rancho va Ah, es cierto Pero así se llama Sí, a mí también me citó así Una casa aquí sola allá en el campo Rancho le puso porque no ha sido una palmitita Ah, vos también venís Porque te citó así Y no les ha dicho que tiene limosina Sí, bueno a mí me dijo que tenía... Pero de juguete Pero de juguete Ah, y no les ha dicho... Espera a ver, no tiene nada No, él es un pobre gato Peor que nosotros Nosotros aunque sea andamos la bicicleta Que llegamos donde queremos rápido Y él ni siquiera patines tiene Es la pura gallinita Y también tenemos protección ¿Están seguros de lo que están diciendo? Sí, todo Toda la ropa que le miran que sí Como que es Gucci y así Gucci piega Todita es de esas que venden a... A dólar cada camisa En Zombole ¿Y ustedes quiénes son? ¿Son amigos de ellos? Nosotros no somos amigos de él No Nosotros somos unos conocidos de allá de lejos ¿Y nosotros cómo hacían amigos? ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? No Sí, escuchamos lo que le dijo a otro por ahí Ajá Que le había engañado O sea, ¿quién dice? Nosotros pasando íbamos Ajá Pero... Nos sentimos mucho Rancho Jacuzzi Ya vení por ahí, mejor váyanse Porque tenía la orilla de la playa en el rancho Ajá Ya vamos a arreglar esto Ok, gracias Gracias Bueno, gracias oye No le llevo el casco para que me protejan de las mentiras Porque me tengo que proteger de la velocidad que nosotros llevamos En esta casa No 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 La vuelta con precaución Uy, se la va a ir 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 Ay no, qué feo les va a dar a estas mentiras Y será cierto eso? Yo creo que sí, fíjate, porque yo si hubiera andado en carro todos Hola preciosas, ya me están esperando aquí ¿Por qué no has citado a las dos? ¿Hm? ¿Por qué no has citado a las dos? Mire, yo tengo y me alcanzo para las dos, así que No creo Ah, eso es la ropa cara que dije Sí, la de dólar, dice La de dólar No, ve, ese es pura ropa de marca Ay sí Bueno, y si tantas cosas en el carro y no sé qué, ¿por qué andas a pie? Ah, pues que Yo tenía que pasar treno en aquel carro ¿Qué pasó? No me gusta, no me gusta contaminar el aire con el humo de los carros Y quiero ser ahorrativo con lo de la gasolina A mí no me importa Pero las cosas que dices que tenías no son de juguete Claro que no, ¿cómo va a creer? Todas mis mansiones y todo son de verdad Pues yo no te veo talla de que tengas amas, que mansiones, que no sé qué, que piscinas, que... Pues... La verdad... La verdad... Los mentirosos son un bueno para nada y un ser mismo, así que... Un fin mentiroso ¿Por qué? O sea, ¿por qué dicen eso? Que no le les manda Que no le les manda Que no le les manda Pero, ¿por qué dicen eso? Porque sí, porque ya sabemos la verdad Tienen que tener paz ¿Cuál verdad? No... Nosotros lo damos Hay que querer por hacer eso, porque nosotros... Bueno, aquí mereces estar entonces Por qué... Muchas gracias